Hospitalario con los extranjeros, amante de la paz, magnánimo en la victoria, padre de la fe, porque creyó contra toda esperanza y porque nunca dudó que Dios sí cumple lo que promete, patriarca de las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, constituye una parte importante de la historia bíblica de la salvación y que fue capaz de someterse al plan de Dios y ofrecer como sacrificio a su único hijo. Hoy déjame que te cuente quién fue Abraham.